Segundo bloque de nuestro programa del día de la fecha, y lo habíamos anticipado en el comienzo precisamente de nuestro programa. Tenemos en comunicación a Santiago Miñone, presidente de IDEA, socio partner de PricewaterhouseCoopers. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Julián. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, a ver, se viene el sexagésimo coloquio de IDEA. Este, como saben todos nuestros oyentes, porque ya hemos comentado en otras oportunidades, bueno, ese es un encuentro empresario, uno de los principales que acontece en nuestro país. Y en función de eso, bueno, siempre despierta, por supuesto, muchísimo interés, sobre todo, no solamente el evento en sí, sino también las propuestas que se hacen desde IDEA. En este caso, el título del coloquio es, si no es ahora, ¿cuándo transformar, invertir, sostener? Bueno, ¿cómo se llegó a este título en primer lugar? Y, bueno, por supuesto, ¿cuáles son las propuestas en las cuales nos vamos a encontrar a partir de la semana que viene? A ver, el título lo que trata de mostrar es un poco la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, de una urgencia en realizar ciertos cambios, entendiendo que la población en la última votación demandó algún cambio del estatus quo de la Argentina, pero además porque los índices de pobreza y otros índices económicos así lo demandan, requieren de actuar con urgencia, de transformar para poder salir, empezar a salir de la pobreza a través del trabajo, el empleo, el crecimiento económico, que es lo que nosotros estamos convencidos que es la manera de salir. Con lo cual, el si no es ahora, ¿cuándo? Es un poco esa interpretación de que se nos agota el tiempo, tenemos que hacer algo. Nuevo el transformar, invertir y sostener. El transformar, por supuesto, son las transformaciones y, en todo caso, de esos cambios, cuáles son nuestras ideas o nuestras propuestas en relación a esos cambios que creemos hay que hacer. El invertir un poco el compromiso, el llamado al propio empresariado de decir, bueno, a la medida que se vayan dando las transformaciones, nosotros tenemos que invertir en mejorar la productividad, en mejorar la competitividad y en aumentar, incrementar las inversiones para que crezca la economía y con eso crezca el empleo en el sector privado. Y finalmente, el sostener, que es un poco la mirada de largo plazo, la búsqueda de factores comunes que nos permitan sostener marcos legales y regulatorios en el tiempo, que las reglas de juego no sean alteradas de manera permanente, pero también el hacerlo con una mirada institucional, donde reforcemos las instituciones en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado, para que los cambios puedan hacerse y puedan hacerse bien. Claro, a ver, de lo que estás comentando, Santiago, hay algunas referencias que ya hemos escuchado también en otros coloquios y eventualmente en IDEA, que forman parte de una propuesta. Estoy pensando en la continuidad en términos de las políticas, de las reglas de juego, que se sostengan en el tiempo. Quiero preguntarte si ves que alguno de esos elementos que en el pasado eran parte de la demanda o de las propuestas. En este caso, bueno, ¿ha habido ya algún tipo de avance o progreso desde que comenzó el presidente Javier Milei en su gestión? A ver, nosotros creemos que la sostenibilidad de las reglas de juego es una mirada de mediano a largo plazo, con lo cual es algo que todavía tenemos que construir. No obstante lo cual, algunas de las propuestas que nosotros fuimos haciendo en los coloquios pasados, creemos que están siendo tomadas en consideración en algunas de las medidas de gobierno. Por ejemplo, la búsqueda del equilibrio fiscal es una demanda histórica de IDEA y que el gobierno lo ha abrazado como una de sus principales políticas. Y luego en la ley base tenemos algunas de las propuestas que pusimos en años anteriores, como el tema de multas laborales, la extensión del periodo de prueba, ponerle límites a las tasas municipales. Hay algunas cosas que creemos que van de manera positiva, en un sentido positivo. Luego hay otras cosas que hay que construir o que terminar de construir. Y ahí es donde están precisamente algunas de las propuestas que estamos poniendo en tema este año. En ese sentido, quiero preguntarte por lo que ha sido ya prácticamente el devenir de este año 2024, las políticas que ha ido aplicando el gobierno. El propio gobierno ha señalado, en algo que entiendo que también es parte de la agenda que está proponiendo IDEA, esto es lograr mayor productividad y mayor competitividad. Muchas veces el presidente, cuando se le pregunta por el tipo de cambio, por algunas otras cuestiones, insiste por este lado, hay que ser más productivos, hay que ser más competitivos. ¿Vos lo ves así también? A ver, yo creo que sin lugar a dudas la agenda empresaria tiene que ir hacia una mayor productividad y competitividad de la economía. Ahora, no es solo una tarea del sector privado. Para lograr competitividad, yo más que discutir el tipo de cambio, lo que creo que hay que discutir son los impuestos distorsivos. Porque el impuesto distorsivo es un impuesto que te agrega costo estatal en cada etapa o en cada eslabón de la cadena productiva. Con lo cual te hace poco competitivo al final de la cadena. De manera que cuanto más valor agregas a un producto, más estado le pones o más costo del estado le pones al valor final del producto. Entonces terminas exportando impuesto además de producto. Eso hay que resolverlo. Y eso es tan importante como discutir, o más que discutir el tipo de cambio. Por supuesto, la política cambiaria es algo que también nosotros estamos esperando que pueda resolverse y poder tener una política cambiaria definitiva. Eso es fundamental para poder planificar inversiones. Pero de la misma manera o del otro lado, también es cierto que el orden macroeconómico es una condición necesaria para poder empezar a discutir los otros temas. Bien, bien. Entiendo entonces que hay una ponderación no solo del equilibrio fiscal, sino también de las distintas variables de carácter macroeconómico puestas en juego por parte del equipo económico permanentemente, que lo que dice es, bueno, primero hay que ordenar las variables macro y después atender algunas cuestiones. Bueno, en este caso hablábamos recién del tipo de cambio. Santiago, sé que tenés poco tiempo. No quiero dejar de preguntarte por la expectativa del coloquio la semana que viene. Entiendo que va a haber presencia del Gobierno Nacional. No sé si está confirmado el presidente, el ministro. Digo, esto obviamente siempre genera expectativa. Y bueno, esto, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes también? Mirá, la expectativa es bien alta. La verdad que el coloquio va a estar, digamos, está agotado en términos de la cantidad de gente. Está confirmado el ministro de Economía, también el presidente, y algún otro que esté funcionario, como el ministro de Transformación del Estado, que es Sturzenegger, y Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo. También hay gobernadores, hay un panel de gobernadores para discutir. Pues la discusión no es solo gobierno nacional, también los gobiernos subnacionales, las provincias creo que tienen mucho para debatir y para discutir, porque hacen a la productividad y a la competitividad, pero también es donde los recursos de Argentina que el mundo requiere están localizados, con lo cual nosotros vemos que en una etapa de crecimiento y desarrollo las provincias tienen mucho para decir, de manera que también los estamos sumando al coloquio. Y después vamos a tener una mirada internacional con Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda de Chile y hoy está en la London Business School en Inglaterra, para que nos dé una mirada un poco global de la geopolítica, de lo que está pasando en el mundo y cómo eso genera oportunidades y desafíos para la región con alguien que entiende bien la región y lo está mirando justamente desde otro lugar. Así que bueno, creemos que el coloquio va a estar interesante. También estamos sumando paneles de dueños, de empresarios, dueños de empresas para que nos cuenten un poco desafíos y también oportunidades de Argentina y fundamentalmente por qué invierten en Argentina. Creemos que eso es una linda discusión para no ver siempre la parte del vaso vacío, sino empezar a poner un poco de optimismo a las oportunidades que hay en Argentina y tratar justamente de hacer honor al título que es que las cosas se hagan ahora y no estemos dilatándolas permanentemente. Bien, bien. Bueno, suena muy interesante. Entiendo que todo el mundo va a querer estar allí y participar de los debates. Y bueno, para los periodistas lo que nos queda es también tratar de meternos de lleno en esa dinámica y escuchar a los protagonistas de la economía que son ustedes. Santiago, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a vos, Julián y bueno, espero verte en el coloquio. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.